Música Ok amigos, vamos a iniciar con el paso básico 1, 2, 3, 5, 6, 7 Nos vamos a dos manos con un crossbar lift con giro interno Aquí la detenemos En el 1, 2, 3, cambiamos dirección 1, 2, 3 Vamos a hacer que la chica haga el cruce hacia afuera Con un doble giro En 5, 6, 7 y el hombre hace el cross 5, 6, 7 De aquí vamos a hacer un check-in Con un crossbar lift Check-in, hacia afuera 2, 3, en el 5 le lanzamos giro externo Entramos a 360 En 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y terminamos la bolsa Fíjense es 15 Ok, lo repetimos rápidamente 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Queremos mandarles un saludo A Salsa Consom A nuestros amigos allá en Macalá Espero que os haya gustado la copecita Y que nos vean más seguido Nosotros somos Indi Uribe Y Vladimir Pineda de Palarumba Aquí en Monterrey Un gran saludo Bye 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 Bye